Vieja canción Y otros que van trepando al tren Tirando piedras Perros de nadie Ninguno ladró Trabajo de bicicleta La rueda me patinó Y por suerte yo De la vuelta Vieja mis mañanitas Mate con torta frita Aquí no hay cabeza Que pueda sentar Siempre hay algún recuerdo Que vaya sonando el cuero Así yo te canto Un astrofa más Besar Un viejo almacén Que alguien derribó Botellas se van rompiendo Y vidrios que van cortando Algunos pies ¿Quién va descalzo? Canchita de fútbol Domingo Pinto Y algunos que juegan lindo Y otros que van vendiendo Al ruiseñor Alguna piedra Alguna piedra Dijos serán los trapos Esos que están colgando Yo no te comparo Con la realidad Que vayan madrugando Que nadie se esté durmiendo Así mañanita Así mañanita Mañanita Te va a despertar Amén